Ya hemos vuelto de publicidad y aquí el señor Dalmau y el señor Jara siguen hablando. No escuchan la música ni nada, están tan emocionados con el programa que pasan estas cosas. Pero vamos a continuar, vamos a continuar porque, atención, esta noticia que dice que Borrell sobre las actas venezolanas del centro cárter reflejan que Maduro ganó las elecciones. Vamos a ver el siguiente vídeo. Teníamos las actas presentadas por la oposición, que habían recopilado una a una allí donde les fue posible hasta casi el 80% del censo y que reflejaba un resultado parecido al que reflejan las actas presentadas por la Fundación Cárter. Existo, no sé desde cuándo las tienen, pero bueno es que las tengamos ahora y que sean de público conocimiento. Esas actas junto con las que presentó la oposición reflejan un resultado que siempre hemos señalado, que es que Maduro no ganó esas elecciones. El que las ganó fue el líder opositor, hoy el refugiado en España, y quiero agradecer al gobierno español toda su contribución para que pudiera salir de Venezuela y acogerse en España. No hacen sino reafirmar nuestra posición. No consideramos a Maduro un presidente democráticamente elegido. Y esas actas, que insisto, no conozco, pero la Fundación Cárter tiene un prestigio que las avala, no hacen sino reforzar esta posición. Y ahora Borrell, ahora Borrell ya, porque era más claro, más blanco de leche, lo reconoce, pero al principio tuvo una actitud muy turbia, muy tibia, al igual que el gobierno de España. Tenemos al otro lado de Sky, nuestra querida Zabache. Buenas noches, Zabache, ¿cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad, un abrazo de corazón a corazón y feliz Navidad para todos. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Por cierto, y hablando de Navidad, ¿se han puesto ya las luces en Caracas o no? Sí, las pusieron todas, todas, todas. Imaginen lo que quiero decir, porque no lo puedo decir, porque no se pueden decir malas palabras, pero la verdad es una distracción que quieren tener el régimen, porque creen que con arbolitos de Navidad pueden tapar las violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, las discusiones extrajudiciales, las torturas. La verdad es que sería muy pintoresco y alegre si no hay vidas de por medio, ese es el tema. Bueno, vamos a verlo con el lado bueno, ¿no? Ya que Maduro no tiene luces, por lo menos que haya luces en las calles. Sí, sí, vamos a decir así, le faltan las, aquellas. Azabache, hemos visto el centro cárter, ya ha reconocido que el mundo González ha ganado las selecciones, Borrell, que tuvo una actitud muy tibia también, parece que la comunidad internacional, de alguna forma, por lo menos ya reconoce lo principal, pero esto no va a tener un cambio radical si no se hace algo más. Por ejemplo, hablamos de intervenciones militares, por ejemplo, hablamos de sanciones económicas serias contra los jerifantes chavistas. ¿Por qué no actúan, por ejemplo, con las mismas sanciones que se le han hecho a Rusia a nivel occidente? Sí, totalmente de acuerdo con tu reflexión, Jesús. La verdad es que, mira, yo titulé esto tibieza o oportunismo, y te voy a explicar por qué, yo soy venezolana, yo tengo 25 años luchando por la libertad de Venezuela, y tanto Borrell como el centro cárter han sido parte del problema. De hecho, Borrell antes era amiguito íntimo del régimen, por eso esa tibieza, ¿no? En este video vimos que no, reconoce que Maduro no ganó, pero no dice Edmundo, es el presidente, dice Edmundo, le dijo refugiado y le agradeció al gobierno de España, que además es aliado de la tiranía. El diablo está en los detalles. Yo digo, redención o simple teatro. El centro cárter, ex socio del chavismo, ahora respalda Edmundo González. Esto será conversión milagrosa o estrategia tardía. Miren, 30 años de malapraxis electorales en Venezuela, el centro cárter y el señor Borrell parecen estar descubriendo la tiranía venezolana hoy. Increíble, pero cierto. El respaldo de ellos no borra los años de complicidad con la tiranía. Es irónico, y esto quiero subrayarlo, que los que permitieron las violaciones de derechos humanos, que siempre han sido las declaraciones ni siquiera tibias, sino evitando el señalamiento de las violaciones de derechos humanos, hoy cambien. Esto es increíble. Esto solo muestra que la política exterior, al igual que la venezolana, tiene el mismo problema, ¿no? Y hablamos de la moral, que realmente es un accesorio que se ajusta a la conveniencia de la política internacional. Lo que hay detrás de estos pronunciamientos es, para mí, y esto lo digo de corazón, puro cálculo político. Los organismos como el centro cárter y las figuras como Borrell están adaptándose a la nueva narrativa de lo que está pasando, ¿por qué? Por si acaso. Por si acaso no quedar mal parados, no quedar pegados a algo que no nos conviene, ni políticamente, como figura, ni como organización. Ahora, no se trata de un compromiso real con la democracia o los derechos humanos, sino proteger sus intereses y su imagen pública a nivel internacional. Los pronunciamientos, como bien dijiste, Jesús, no son suficientes. No son suficientes, solo generan titulares y más nada. El régimen venezolano es una maquinaria muy compleja, profundamente infiltrada por el crimen organizado, y con actores, como siempre digo, que no son externos, que están dentro del país, como el régimen cubano, China, Rusia, Irán, Esbolá, las Farc, el ELN, jamás. Narcotráfico y terrorismo. Se necesita muchísimo más que palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Se necesitan acciones integrales, y yo hablo de diplomacia, política, la parte militar, la parte tecnológica. Aquí tienen que haber sanciones efectivas, fechas límite, que de verdad acorraren a la tiranía. Hasta ahora son puros pronunciamientos, altas preocupaciones, lindos discursos, pero no pasamos de ahí. Y Borrell, por ejemplo, es muy tibio. Hay que también, y esto permíteme decirlo, hay que buscar la forma de apoyar a los venezolanos que están resistiendo dentro y que están resistiendo fuera, porque no tenemos pasaporte. Yo soy una que no tiene pasaporte. Tengo mi residencia legal aquí en Argentina, pero no tengo pasaporte y no me lo van a dar. Y de hecho, lo que piden es un salvoconducto para uno ir a Venezuela a buscar un pasaporte. Si yo voy a Venezuela con un salvoconducto, mi vida corre peligro, porque siempre he estado parada al frente del régimen y los venezolanos también. Entonces, es una situación muy difícil. Sin estrategia integral, estos pronunciamientos se quedan en la nada mismas, Jesús, y eso es el gran problema. Yo también estaba escuchándolos ahora cuando estaba por entrar y los escuché como hablaban de una oposición, que estaban preocupados por una oposición. Déjenme decirles, porque es bueno que la gente de España lo sepa, que nuestra oposición, la gran parte de ellas, se corrompió en el camino y terminamos atrapados entre una tiranía asesina y una falsa oposición. Y eso es parte del problema de este socialismo del siglo XXI, la corrupción sin límites y los ciudadanos atrapados. Así que mucho cuidado, España, que tiene el problema de Venezuela hoy en el gobierno de España. Pues, Azabache, como siempre, un placer. Y, como todos los días que estás con nosotros, tienes que despedir con ese grito de guerra tan especial. Claro que sí. Les mando un abrazo enorme a ti, a los del piso, a todo el equipo. Gracias por la oportunidad. Recuerden seguirme en arrobaZabacheOnline. Y recuerden siempre, la libertad es todo. Sin libertad no hay absolutamente nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues, viva la libertad y un fuerte beso a Azabache. Y es que Azabache tiene la razón del mundo, amigos, porque hay que ver lo que ha hecho Borrell. Estamos hablando de que el gobierno también logró que Borrell, atención, levantase sanciones al cerebro del pucherazo de Maduro. Y, de hecho, ha levantado tantas sanciones contra los gerifantes chavistas que hasta Delsi Rodríguez ha podido viajar por Europa cuando lo tenía prohibido. O sea, sé que Borrell, que ahora se hace el digno, parece que está más cerca o sigue las directrices de Zapatero Sánchez, del eje Zapatero Sánchez, que las directrices de un año europeo que yo creo que está perdiendo todo su sentido. Bueno, con Borrell hemos tenido su más y su menos en Twitter porque precisamente el siguiente día de la votación publicó un tuit diciendo que el pueblo venezolano había votado tranquilamente en paz habiendo, como decía en la jornada de votación, al menos cuatro muertos. Así que, bueno, yo por lo menos le reproché en Twitter este comentario y luego muchos otros compañeros también. Y luego, bueno, esto es una recogida de cable clarísima de Josep Borrell. Es muy importante, don Jesús, lo que comentaba usted antes con respecto a la presentación de las actas por parte de la jefa de los observadores, de Jenny Lincoln, que lo presentó en la OEA. Esto es muy importante presentarlo en este organismo porque presentó físicamente, físicamente las actas. Y además ha dado unos datos muy relevantes con respecto a quienes, el volumen de ciudadanos que consiguieron estas actas, nada más ni nada menos que 600.000 venezolanos se movilizaron para conseguir esas actas de esas 30.000 mesas. Por eso son cifras muy importantes porque cuando nos exigen a nosotros aquí en España que también obtengamos las actas y todo eso, pues por supuesto no somos 600.000, sino que hemos ido a fotografiar como mucho, ocho personas, ocho o nueve, y luego no tenemos a la oposición aquí movilizada con este tema. Si no está la oposición movilizada, no vamos en la vida a obtener todas esas actas. Así que, los españoles, olvídense de poder llegar a hacer nosotros una auditoría paralela si no se implican todos los partidos de la oposición. Dicho esto, realmente el mundo no es el jefe de la oposición, ni nadie como se le está diciendo, sino que es el presidente electo, y lo único que espero es que para el 10 de enero sí que realmente pueda ser investido presidente de Venezuela como tiene que ser. Lo que sí hay que decir es que la presidencia de la Unión Europea es corrupta. Repito, es corrupta porque jamás se puede observar un golpe de Estado directamente como se está dando en Maduro o como se está dando en España y no hacer absolutamente nada. Esto no es la película La vida de Brian de los Monty Python, que por cierto eran de izquierda. ¿Qué vamos a hacer contra los romanos? Ah, pues nos vamos a reunir. No, hay que luchar precisamente contra esa Agenda 2030 que coloniza la Unión Europea, la presidencia de la Unión Europea y que subyuga a través de las narcodictaduras como Venezuela, como la de Petro, como la de México, subyuga al pueblo libre porque el individuo es libertad, subyuga directamente en los países hermanos nuestros, americanos, que no son nada más que sangre española. El problema no está precisamente en el individuo, el problema está en la estructura. Repito, subyugan esos pueblos a través de las narcodictaduras y subyugan la independencia y la libertad de los seres humanos porque todo hombre es portador de valores eternos y de libertad, lo subyugan a través de una Unión Europea que es corrupta, vendida a la Agenda 2030. Pues amigos, vamos a continuar, atención a esta noticia que dice, ya casi Venezuela, la iniciativa del mercenario Eric Primes para sacar a Maduro del poder, atención, que ha llegado a Wall Street y está buscando el apoyo de Wall Street precisamente para la gente de Wall Street para apoyar esa operación quirúrgica contra Maduro y Diosdado Cabello que se lleva anunciando varios días. Señor Vera, perdón, Jara, esta reunión es importante porque si Wall Street pone el dinero, este señor tiene los recursos, estamos hablando de que tiene casi un ejército de 50.000 mercenarios que tiene recursos tecnológicos para hacer una acción quirúrgica. Maduro ya ha acuartelado a sus tropas ante un posible ataque. Maduro ha cambiado su personal a sus guardaespaldas ante la paranoia que tiene de que o le envenenen, le maten o le lleven a Estados Unidos. También está la iniciativa del senador Scott en Estados Unidos que quiere pasar la recompensa de Maduro que se da en Estados Unidos por tráfico de drogas de 15 millones a 100 millones de euros. ¿Usted cree que si se consigue el dinero para poder hacer esa operación, este señor lógicamente la haría porque se dedica a eso? Voy a intentar ser muy franco como siempre pero al mismo tiempo muy escéptico. Es decir, ¿de verdad hay alguien a los mandos de la nave de los Estados Unidos de América? ¿Dónde está la momia Biden? ¿Y su vicepresidenta? ¿Dónde está? ¿Es que no hay nadie ahí? ¿De verdad que no hay ocho SEALs de estos que te pueden desmontar lo que quieras porque son, después de la legión española, los mejores soldados del mundo? ¿Tiene que ser un señor, con todo mi respeto, no sé quién es, no sé a qué se dedica, ¿de verdad tiene que ir al capitalismo norteamericano a pedir dinero para que alguien financie lo que además es de derecho internacional? ¿Pero dónde está la defensa de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos que se supone que están fundamentados básicamente en nuestros valores occidentales de libertad y dignidad humana? ¿Dónde está? ¿Dónde están los demócratas de izquierda y los de derechas? Porque, ¿dónde está la ONU? Diciendo, oiga, que es que está demostrado por la Fundación Carter que es de izquierdas. Por eso Borrell se refiere a ella. O sea, que no es que sea, no, no, es que no es ni Putin, ni Orban, ni una fundación franquista. ¿Dónde están los Estados Unidos? Porque además, y termino ya, don Fernando, es que en el damero internacional, el eje Caracas-Teherán-Beijing-Moscú es muy importante. O sea, que es que desde el punto de vista geoestratégico a Occidente, a los Estados Unidos, que hasta donde sabemos es el país más poderoso del mundo, le interesa que esa batalla no la pierda el eje del bien. Entonces, no hacer nada, yo sé de las limitaciones, me dedico a esto, que tiene, yo tengo pacientes con deterioro cognitivo más capaces que Joe Biden. Es evidente, salta a la vista, ¿no? Con todo mi respeto hacia los enfermos, a los que dedico mi vida profesional y un poco más todos los días de mi vida. ¿No? Es un enfermo, pues es un enfermo que tiene el botón nuclear. Y es el líder del mundo libre. Entonces, lógicamente, como persona, todo mi respeto, como presidente, una castaña. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que a Occidente se puede permitir el lujo de tener un narcoestado, que encima ha sido base para esparcir el comunismo casposo y de asesino por Hispanoamérica? O sea, cuando se puede hacer una operación y acabar con este patán. Cuando se refería al narcoestado no habla de España, ¿no? No. Pero yo lo digo por Huelva, Cádiz, el desmontar la Guardia Civil, que tenemos a la juventud drogada para que no se nos subleve y quite a estos poderosos que nos deja sin viviendas, sin salarios y sin futuro. Pensé que hablaba usted de España. Yo, desde luego, pienso que España hoy está muy cerca de convertirse en un narcoestado. Y si no, pasense por lavapiés. Yo quería dar una segunda derivada, perdón. No, no, no. O sea, el mundo no se puede permitir que la centrifugadora cubana-venezolana de narcodictadura siga pasándose el mal. Todo lo que está pasando en Chile, Ecuador, bueno, lo que ha venido pasando en Argentina y que, fenomenalmente bien, el pueblo argentino ha sido capaz de no dejarse apucharar. Y ha ganado Javier Milei, que está bien, ¿no? Es como en el PRI mexicano, 80 años de PRI. Oye, pues está bien que por fin desaparezca el PRI, que desaparezca el peronismo de la presidencia de la República Argentina. Entonces, claro que no debemos permitirnos. Y en relación con España es aún más grave. Porque, como muy bien decía don Fernando, allí está nuestra sangre, está nuestra alma. No se puede entender España sin entender toda Hispanoamérica. Señor Dalmao, ¿usted cree que se puede hacer la operación? Si Wall Street, lógicamente, apoyara esta operación, se haría. Porque hay dinero de sobra. El PRI está hablando de 100 millones de euros para hacer la operación. Conociendo Wall Street, conociendo un poco cuando he ido a Estados Unidos, hace tiempo que no voy, pero para sustituirlo, era la segunda derivada, para sustituirlo, ¿por qué? ¿Con qué? Porque si es el estercolero de Bernie Sander y de Chomsky, del Partido Demócrata y del Lobby Demócrata de Washington, para eso no hace falta una operación como es este tipo. Pues amigos, se nos acabó el tiempo, pero vamos a darles un mensaje a todos ustedes para mantenerse joven y guapo como nuestros invitados. ¿Qué tenemos? Colacel Antios, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antios, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la alastina, la atroporastina, oro ácido y el eunólico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacel Antios produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacel Antios, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y se nos acabó ya el tiempo, señor Araujo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hasta la próxima. Doctor Jara, ¿cómo operaría usted para esa operación quirúrgica en Venezuela? En cinco segundos. ¿Ocho SILs? Ocho SILs. ¿Y usted, señor Dalmau? O cuatro milionarios. ¿Y usted, señor Dalmau? ¿Ocho SILs? Como hacíamos en el patio del colegio, una patada bien dada, en cierto siglo. Y acabábamos rápido. Pues muchas gracias a nuestros invitados, muchísimas gracias a ustedes por estar detrás de la pantalla. Sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!